hola es muy bienvenido a más un tutorial de manualidades para muñecas y hoy vamos a hacer este zapatos super lindos para nuestros barbies y si ya les gustó deja tu like y suscríbete para más zapatos para muñecas ropas miniaturas y mucho más y listo vamos a empezar vamos a empezar dibujando la plantilla de la parte bien entera del zapato vamos a hacer la plataforma delantera de la sandalia para eso vamos a sacar el molde de la punta del pie de la muñeca dibujando un triángulo hacia la punta del zapato y recortamos con un pedazo de caja o papel más grueso vamos a hacer a partir de este molde el tanto de piezas suficientes para la altura que queremos que quede en nuestra plataforma pegamos las piezas una sobre la otra y para que al ángulo de la plataforma acomete la línea de la curva del pie de la muñeca vamos a desplazar suavemente las piezas mientras el pegamento todavía no está bien seco y aquí en el frente marcamos donde será la inclinación delantera de la plataforma y lijamos con una lija de uña para que quede más o menos así la segunda etapa será hacer el cuerpo del zapato de acuerdo con la longitud y la anchura del pie de la muñeca apoyamos un pedazo de papel o cartulina en el arco del pie de la barbie y dibujamos el contorno recordando de marcar la punta de ese molde el formato de la plataforma que hicimos y aquí tenemos el segundo molde y lo bueno es que podemos usar el mismo molde para ambos los pies derecho o izquierdo pues en el resultado final no tenemos diferencia para cada pie vamos a necesitar dos piezas para el acabado interno de la sandalia voy a utilizar este fondo brillante que encontramos en este tipo de figuritas recortados y pegamos en la plantilla y de la sandalia ahora vamos a empezar el montaje de la sandalia pegando las piezas que hicimos y modelar el papel para dar el formato de zapato alto vamos a usar un pedazo de cinta adhesiva para mantener fijo el zapato en pie de la muñeca mientras ponemos las tiras de la sandalia pegamos un pedazo de cinta de sartén colocándola de esta forma justo atrás de la plataforma hacia la parte delantera y dos pedazos más largos para la parte posterior a la altura del talón ahora vamos a usar la segunda parte del molde para hacer el acabado de la parte inferior del zapato para los tacones voy a utilizar la punta de un palillo medimos la altura en la inclinación y cortamos ahora es solo pegar y finalizar con la pintura y ese fue otro tutorial de zapatos para muñecas espero que te haya gustado un besito y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!